DJ Edgar Mendoza Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura, hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien mal No hay que llorar No hay que llorar La vida es carnaval Es más bello vivir cantando las probas No hay que llorar La vida es carnaval Y las venas se van cantando las probas No hay que llorar La vida es carnaval Es más bello vivir cantando las probas No hay que llorar La vida es carnaval Y las venas se van cantando las probas Salsa al estilo de DJ Edgar Con alta categoría Pura cabilla Me ronca Mi corazón Desagra por ti Y sin razón Te burlas de mí Voy a pensar Lo malo de ti Porque mi vida No se maltrata Si tú ves Se lo esperas Cuando pasas así De manos con otro Eres una infeliz Imposible cambiar Tu modo de ser Lo tuyo es vanidad Que pena me da Baila 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 esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie se queda sentado Todos Vamos a bailar Siempre que yo voy a bailar Me busco una sacorrita Ay Siempre que yo voy a bailar Yo me busco una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche esperita Para reponer la entrada Bailo la noche esperita Media noche Otra Otra noche Otra Recuerda que te besé Otra Otra noche Otra Ay no me hace noche más Otra Otra noche Otra 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 noche Otra Otra Me invitaron otra vez A la casa del ritmo Donde todo era Conquerongo Me invitaron otra vez A la casa del ritmo A la casa del ritmo Donde todo era Conquerongo D.J. Edgar Bacozo Bacozo Como llamas Bacozo Oye la lumba Bacozo Que está sabrosa Bacozo Oye los huevos Bacozo Que están sonando Bacozo Y la tambora Bacozo Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Son muchas cosas monotas Cuando la ven caminar Ay vamos a bailar la murga La murga de Panamá Esto es una cosa fácil Y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Oye la Quiero contarle mi mano Quiero contarle mi mano Un pedacito Un pedacito De la historia negra De la historia nuestra caballero Y dice así De la historia negra De la historia negra De la historia negra De la historia nuestra caballero Prestigio y profesionalismo Si señor Como lo escuchan DJ Edgar Profesionalismo Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir Matuperaré Oye oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y encara no tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Quiero contarle mi mano, quiero contarle mi mano Un pedacito, un pedacito, un pedacito, un pedacito De la historia negra, de la historia nuestra, caballero Aquí estoy, regreso con gran deseo e intensidad Un canto a mi goril que quiero dar Que sea un sonar eterno mi cantar Fui recorriendo mundos representando A la solitaria estrella de mi bandera Hace tiempo lo hicieron la boicoló Feliziano el combo e Ismael Rivera Fui recorriendo mundos porque entiendo Que hay que mostrar lo que uno está sintiendo Que hace tiempo se hacía con guau guau Ahora el ritmo suena romántico DJ Edgar Quiero contarle mi mano, quiero contarle mi mano Un pedacito, un pedacito De la historia negra, de la historia nuestra, caballero Y dice así Quiero contarle mi mano, quiero contarle mi mano Quiero contarle mi mano, un pedacito, un pedacito De la historia negra, de la historia nuestra, caballero Y dice así ¡Dice! En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a Lumpi Bucatele Chaco, 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 chaco Porque usted, nuestro querido público Siempre se merece lo mejor Con DJ Edgar Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guasón Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men no le pegue a la negra 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 Oigan los tambores Anuncian que la cumbia ya llegó Y una vela en la mano traigo yo Yo quiero que bailes todo Sin copia, sin imitación DJ Edgar Y una vela en la mano traigo yo Y una vela en la mano traigo yo